La Iguana.tv Deberán ser maquetas vivas, con capacidad y vocación de crecimiento y expansión, que superen ser simples experimentos, que logren trascender a los gobiernos y las asuman estos como propias, porque obedecen al mandato soberano de los pueblos. Se trata de crear otras condiciones para que los cambios sucedan y ofrezcan nuevas misiones a todos, a la mesa plenamente volcada hacia la gente, hacia los países que nos respaldan como algo más que acompañantes y anfitriones, a la ONU y a la Iglesia para que nos ayuden a pensar más y mejor en este proceso hecho en Colombia y a defenderlo. Para ello, deben producirse decisiones a profundidad tomadas por las comunidades. Debemos interpretarlas y obedecerlas, más allá de cualquier protocolo. Es la voz del pueblo que se manda y que nos manda. Este proceso de maqueta viva debe dialogar con los actuales candidatos y con los dignatarios locales que resulten escogidos el próximo 29 de octubre en Colombia. Esto ya marca una obligación imperante de respetar irrestrictamente el proceso electoral en curso, de tal manera que se realice en democracia y en libertad que puedan ser escogidos las y los mejores entre muchos buenos, no el mejor entre los, no el menos malo entre los peores. Esto, digamos, nos obliga a fortalecer una democracia que como régimen siempre es perfecta. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia